Saludos a todos y todas. En este día tengo el honor de darles la bienvenida a ustedes quienes han decidido participar en esta gran aventura del proceso de orientación vocacional. Es un placer comunicarme con ustedes a través de la pantalla. Como sabrán, nos espera un gran recorrido durante este proceso, pero esto no implica que sea aburrido. Más bien este curso de orientación vocacional está diseñado justo para usted que en este año le corresponde tomar una gran decisión. Y es que la pregunta que estará rondando por su cabeza es ¿Qué tipo de bachillerato debo estudiar? ¿Cómo saber cuál es la mejor decisión? Es algo que no se sabe de la noche a la mañana. Es por eso que con este curso se espera que ustedes obtengan las siguientes competencias. 1. Planificar con visión del futuro efectiva y responsablemente su visión y expectativas del progreso profesional. 2. Mostrar pensamiento crítico, reflexivo e inventivo durante las actividades del curso. 3. Mostrar disposición a la inclusión y equidad de género con el trato hacia las compañeras. 4. Mostrar interés por tomar decisiones responsables al momento de elegir la carrera de educación médica. Y 5. Identificar sus características personales, aptitudes e intereses que lo relacionen con una opción de bachillerato técnico-vocacional. Pero, ¿cómo se logrará todo esto? La metodología del curso está programada con actividades que sean participativas y constructivas. Es decir, que quiero que ustedes sean los protagonistas, que no solo tengan que leer, sino que realicen actividades dinámicas donde ustedes nos dan su punto de vista. También, con esta modalidad virtual, ustedes podrán utilizar programas tecnológicos y demostrar lo capaces que son en esas áreas. Algunos temas que se van a visualizar son autoconocimiento, interés y aptitudes, la oferta académica que ofrecen las instituciones de bachillerato y proyectos de vida. Entre las actividades que van a realizar están participar en foros para debatir temas de estereotipos de género, elaboración de FODA y firmación de videos para mostrar un plan de hábitos de estudio. Este es solo un adelanto que les he querido dar a conocer, pero más adelante conoceremos más información y podrán iniciar esta gran aventura. Muchas gracias por su atención. Espero que me acompañen en un próximo recorrido. Les deseo éxitos. Saludos cordiales.